y saludos muy buenas y bienvenidos a fédix metal rock qué tal cómo están hoy os presentamos el nuevo single de maneski supermodel que presentaron en eurovisión el pasado sábado 14 de mayo en eurovisión 2022 y en su canal de youtube el pasado viernes 13 y en formato audio bueno este tema para empezar tiene muchos elementos de lo que es el género grunge no que tuvo mucho éxito al principio de los 90 concretamente con el tema simila y team spirit de nirvana que se ve la intro de la canción que tiene muchas similitudes con la intro de éste de éste es mi lighting spirit y bueno pues por lo que se ve manes que han tenido una gran acogida aquí en esta nueva edición de eurovisión no te has tras el concurso no después de los 25 participantes que han estado aquí por ello vinieron a presentar aquí al festival lo que es un nuevo single supermodel que trata supermodo de una chica que vive superficialmente que encarna un materialismo profundo no y de que está demasiado preocupada por su estatus social o sea lo que es una niña pija no en el sentido o una niña fuerza como diríais en latinoamericano pues también aparte es un ataque a lo que es una crítica mordaza del agonismo no de lo que es la élite de la sociedad no y que solo y que vive obsesionada por la imagen y por la belleza y tal y tal pues nada este single pues ya ha alcanzado más de un millón de visitas y la verdad pues está bastante bien y la verdad os lo recomiendo que que hagáis que lo vayáis a ver en su canal principal de youtube y nada recordado que manes que siguen de gira por todo europa y en octubre estarán en eeuu y demás nada más por esta vez un saludo a todos y hasta la próxima nos vemos